Se acuerdan hace como cuatro años atrás cuando se organizó en la plaza de 9 de julio por lo que sucedió con el río Uruguay en el norte de la provincia y esa movida espontánea en la plaza que hubo y que se juntó todo eso y que estaba como cabeza visible José Lo y muchos músicos misioneros en todo eso bueno, el mismo disparador es leer en los diarios lo que sucedió acá y en muchos otros barrios de posadas y en muchos otros lugares de la provincia con la lluvia y por ahí uno dice, bueno, se enfoca en un barrio o en una situación pero en realidad es la situación de muchos entonces con José lo hablábamos de, y si te acordás lo que sucedió en la plaza esa participación espontánea, por qué no ver qué se puede hacer acá y más allá de lo que se junte, lo que se visualiza porque de golpe se articula un montón de otras cuestiones institucionales y lo que va a una velocidad, cambia de velocidad y se acelera ese proceso o se presta más atención y se genera una cierta empatía entonces es lo que sucedió, así es como se organizó y de alguna manera tanto músicos locales como periodistas locales como que inmediatamente multiplicaron esa idea y se armó esto en la plaza a partir de las 15 horas en la que muchos pueden ver lo que, la nota que yo por lo menos leí a la distancia reflejaba exactamente lo que estoy viendo acá o sea, hay gente que ha perdido todo entonces, vos decís, ¿qué puedo llevar a la plaza? lo que tengas, o sea, una mochila, zapatos, una silla, mesa, un colchón, una frazada, ropa cualquier cosa, viene bien cubiertos, vasos, platos cualquier cosa, cualquiera en su casa que considere que es muy poco para esta gente, hace una gran diferencia y entonces, ese es el sentido obvio que aparece la música, bueno, hay un escenario uno toca, uno sigue encontrando motivos para celebrar con la música entonces, los músicos hacen música entonces, nos juntamos y tocarán los Núñez, Fabián Mesa, José Lo Lo Encina, no sé muchos músicos que espontáneamente se han sumado y habrá música, por suerte el clima está cambiando ahora, ¿cómo será la dinámica de esa música que va a sonar en la plaza? no sé, hay que preguntarle a José Lo y que están en la logística de eso pero tocaremos, yo acabo de llegar y voy a, traje mi acordeón haremos un grupo ahí con José Lo y con los Núñez y vamos a estar tocando un rato pero por sobre todas las cosas vamos a estar atentos a cómo se desarrolla toda la tarde recibiendo las cosas ¿qué se siente en esto de venir y tener contacto con los vecinos con ver la realidad decías que estabas lejos en ese momento hoy acá pero los vecinos son como mi vecino de apóstoles o sea, no es algo ajeno a mí no es algo que yo desconozca ni esta realidad ni nada o sea, no es como lo que pasa es que cuando en realidad cuando vos ves a la gente la ves con fortaleza y hay otra gente que no está en esta situación y realmente se queja todo el tiempo y se queja mucho y se queja por cosas que realmente no tienen tanta trascendencia entonces a mí me reeduca y me reconstruye mi forma de pensar encontrarme con gente con situaciones sumamente en límites y sin embargo no te insultan no te tratan mal no son mal educados entonces nada pero esta gente bueno o sea no soy una persona que no conozca la provincia son personas son mis vecinos son como mis padres son como mis hermanos son como mis primos o sea o como la gente de donde yo vengo solamente que que están golpeados el arroyo es enorme la enchorrada es enorme y el daño que causa es enorme en función de su tamaño entonces lo bueno es que por lo menos se pone un poco en foco y ese foco hace de que algunas cosas se solucionen bienvenido sea que podamos o empujar o o trayendo algo o tocando música o ayudando que eso se visualice simplemente cada uno hace lo que puede más allá de cómo contabas hoy cómo nacía este grupo solidario quién es el gran impulsor y el que lo mantiene siempre en pie no, todos en realidad todos porque de alguna manera todos estamos conectados entre todos entonces todos todos en realidad todos no, no, no no hay una persona meritoria de esto porque la empatía es que inmediatamente todos están en el tema y todos de alguna manera reacomodan sus sus actividades como para hacerlo en realidad todos inclusive ustedes que están sosteniendo el micrófono o el que está filmando o el que está haciendo una crónica de esto o sea cada uno es responsable de esto te llevas un poquito el calorcito de todos los vecinos que están todos acá alrededor sí, el calor de misión es el calor de la gente así que la gente es muy amable muy respetuosa y me parece que el mejor espejo para mirar la realidad es aunque yo estoy hablando de un medio de comunicación es mirar a quien uno tiene al lado más que a veces mirar la televisión nos mete en una neurosis y creemos que entendemos la realidad viendo lo que sucede en la tele y en realidad la mejor manera de entender lo que somos y en donde estamos parados es mirar lo que tenemos al lado de nosotros entonces para mí es sano salir de esa neurosis en las cuales nos meten los medios de comunicación en el sentido de hacia dónde va el mundo y todo que es importante informarse estar al tanto de todo eso pero mucho más importante es mirar lo que hay alrededor de uno y ver de qué manera uno ejercita una empatía y ver de qué manera poder conectar con eso y colaborar con eso y ver de qué manera Gracias.